Advertencia, el siguiente contenido no me pertenece, pertenece al canal de Twitch de Daniel Cósmico, link de su canal de Twitch en la descripción. El guardado, casi en la mayoría de los juegos o menús, cuando tú le vas a picar a save o guardar, el icono es un floppy. Y hay niños que ya no saben que es un floppy o creen que esa madre era un disquet. Dice, el video de tu carro te lo pasé por susurro y te recomiendo que lo veas, está bien bonito. Notas del editor, la razón por la que lo creé que Daniel Cósmico reaccionara a mi video es porque el otro día estaba buscando qué hacer en Twitch y noté que Daniel Cósmico estaba en stream. Y le dije lo del auto, intenté pasárselo por el chat, pero el chat lo censuraba, así que se lo pasé por susurro, no me juzguen. A ver, a ver, a ver, a ver, el auto de Daniel Cósmico, en lo que se termina de instalar el Happy Nightmares, vamos a... Que de hecho ya mero... ya mero se termina de descargar, déjame checo aquí en la biblioteca. A ver, el auto de Daniel Cósmico. Vamos a ver el video del auto de Daniel Cósmico, nos lo pasaron por aquí. Ah, perro. Eh, pero ¿por qué dura nueve minutos? ¿Es gameplay o qué? ¡Ay, no mames! ¡Ay, está bonito! Le puse el monito de mi banner, lo recreó. Y sí, y sí le... sí quedó parecido. A ver, a ver, quiero ver ya el resultado final. Quiero ver... ah... ¿Es este? ¿O no es ese? No, pues este es un gameplay, Chavo. Voy a ver aquí. Ah, ya está. Dice YouTube Daniel Cósmico. Y esa música del 2013, venga. Sí, música sin copyright. No tenía ni idea que se puedan crear autos personalizados. En el juego ese que... Bueno, pues es que no lo juego, ¿verdad? Esto va a ser épico, Papus. ¿Qué me veo con el meme este? ¿Qué me veo con...? Chéquenlo, chéquenlo. Oh my God, esto va a ser épico, Papus. Pero a ver... Ah, si es el carro. Ah, no. A ver, vamos a ver las tomas aquí cuando llegue. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Sí le quedó. Sí le quedó bien. Ay, placa Daniel Cósmico. Muchas gracias. Muchas gracias por ese carro. Me lo voy a dar like. Y voy a comentar. Muy bueno. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. Ahorita lo comento. Dice... Esa música que usaba Fernanfloo. Yo sé un gameplay de Minecraft con esa música. No mames la cantidad de viejas que levantaría ese Wilk. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. No, pero no estoy en la cuenta de Daniel Cósmico. ¡Gracias!